Como les contaba en el video de arriba para los que están en el blog y en el video anterior para los que están en el canal de YouTube En este aplicativo que se llama Cosmo, que es un sistema abierto de información geográfica que pueden descargar de internet totalmente gratis Está en español, es muy fácil de usar y también tiene el manual Esto nos permite hacer modelos para proyectar ciertos fenómenos o proyectar las tendencias que se pueden dar a raíz de algunos eventos que ocurren básicamente en cualquier terreno, en cualquier municipio, en cualquier parte del país Bueno, aquí como ven, tenemos identificada la ciudad de Bogotá, la dividimos en sus respectivas localidades y tenemos los municipios vecinos de nuestra ciudad Pues como entenderán, esto no está hecho de una forma netamente técnica porque este es un aplicativo para manejo del tema de ingeniería, cadastral o ingeniería civil Para el tema que nos ocupa y que es el título de blog, que es trabajos de administración pública Pues es una herramienta de apoyo básicamente para la toma de decisiones Pero no esperen encontrar en él el rigor técnico que le pondría tal vez un ingeniero que conoce a fondo estos temas del desarrollo urbano Pero para efectos de la presentación y de presentar la problemática y de presentar una posible solución Pues es bastante útil y sirve para dar a entender lo que queremos mostrar Entonces, bueno, como ya les dije, identificamos aquí básicamente los municipios aledaños, las localidades y la ciudad de Bogotá Aquí lo primero que vemos es el tema de las conurbaciones identificadas Tenemos una conurbación norte, una conurbación sur, la sur es la más evidente y la más importante Sobre todo hacia el lado de Socha con la localidad de Simón Bolívar Esto hace que la prestación de servicios y que el tema social y de seguridad se complejice un poco más Porque pues son dos administraciones diferentes del territorio, son dos formas de ver el territorio completamente diferentes Que por ser vecinas deberían estar articuladas pero que pues en realidad no lo son mucho Entonces este tema de conurbación es bastante importante porque crea realidades y complejidades sociales pues difícil de administrar Por el otro lado tenemos el tema de las áreas identificadas como de suburbanización Que se pueden dar tanto al interior como a la periferia de la ciudad Y en este caso es lógico que se dé la periferia de la ciudad porque como hemos mostrado anteriormente El crecimiento de la ciudad de Bogotá se ha dado en forma de mancha de aceite Y ese crecimiento ha hecho que las zonas más densamente pobladas y que se suburbanicen Y que no tengan el acceso de la forma en que deberían tener los servicios públicos Ni la infraestructura ni el equipamiento municipal Pues hacen que estas zonas carezcan y padezcan ciertos temas Para acceder a temas como agua, como luz y a servicios sociales y el tema de parques Y en general lo que generan los problemas de seguridad, los problemas dentro de las familias Y todos los problemas sociales pues que se pueden derivar de este tipo de ubicación geográfica Aunque no es la necesaria causa Entonces tenemos estas zonas suburbanas También tenemos las zonas densamente pobladas Que hemos identificado que obviamente están hacia las localidades que quedan hacia el occidente Y el sur de la ciudad de Bogotá Y pues esto definitivamente coincide con el tema de suburbanización Como lo vemos aquí Las áreas de la ciudad más densamente pobladas también sufren y padecen el tema de la suburbanización Y esto ya está a los bordes, a los linderos pues con nuestros municipios vecinos Como lo veíamos en las fotos de Google Maps que les mostraba en el video anterior Entonces para tener en cuenta esta problemática Y como ha venido creciendo, creciendo la ciudad Y como ya estamos al límite del crecimiento Entonces se han planteado varias alternativas Que como ya he dicho pues no son ni ideas de nosotros Sino que son algunas de las alternativas que hemos visto y que nos parece la más adecuada ¿Cuál es el tema de la densificación en torno a los ejes de movilidad de la ciudad? ¿Cómo así? Entonces en Bogotá tenemos unos ejes de movilidad que son Transmilenio Pues esto ya está teniendo en cuenta la fase que se está construyendo actualmente La de la Avenida El Dorado Entonces tenemos estos ejes de movilidad que los hemos llamado Pero Bogotá con el SITP no solo va a tener el eje de movilidad de Transmilenio También va a tener el eje de movilidad del metro de la ciudad Como lo pueden ver aquí más claramente El metro de la ciudad Que hasta cuando revisamos tenía estas cuatro troncales Pero eso posiblemente pueden variar de acuerdo a los estudios Sumemos entonces las del eje de movilidad de Transmilenio Y subimosle La de el tren de cercanías Que es otra que también para que la veamos claramente El tren de cercanías con la ruta Funza a la Sabana Y desde Suba hasta Cancipá Entonces cada uno de estos ejes de movilidad Tiene unas zonas de influencia Entonces vamos a ver por ejemplo Vamos a dejar el que más familiar nos es hasta el momento Pues que es el de Transmilenio Entonces vamos a determinar una zona mínima de influencia Para este caso Entonces las zonas de influencia mínima para los ejes de movilidad de Transmilenio Están demarcadas en rojo Estas zonas de influencia Son las zonas en las que se propone densificar la ciudad Densificarla hacia arriba Para evitar que se siga expandiendo hacia los lados Si lo queremos de forma coloquial ¿Y cómo se expande la ciudad de hacia arriba? Densificando mayor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado Entonces Esto ya lo estamos empezando a ver Antes teníamos que por ejemplo los conjuntos Las licencias para las construcciones en los conjuntos eran para 6, 7 pisos Hoy vemos que en torno principalmente a estos ejes de movilidad Las licencias se aprueban para 14, 15, 16 pisos Hoy vemos unas torres imponentes e importantes de apartamentos Que buscan es densificar Que vivan muchas personas en la menor área posible ¿Por qué? Porque es más fácil la administración de la ciudad La administración del equipamiento Proveer de los servicios básicos a ese tipo de población Porque nos permite hacerlo de forma estructurada, planeada y organizada Entonces es como recoger todo lo que sucede en la periferia Y tratar de densificar en torno a los ejes de movilidad Entonces esta sería la densificación en torno por ejemplo al eje de movilidad de Transmilenio Ahora veamos para decir algo la densificación En torno al tren de cercanías Esta sería otra densificación En la que tenemos Tendríamos una densificación en las localidades de Fontibón, Puente Aranda, Mártires Y Mártires hacia el norte Pasando por Teusaquillo, Barrios Unidos, Chapinero y Usaquén En la línea Sabana-Tot Oh, Tocantiba, perdón Ahora vamos a ver en torno al metro Según las líneas que encontramos que podían haber Este sería otro tipo de densificación Y que ya cubriría otras localidades de la ciudad Entonces la propuesta de integración O de densificación de Bogotá en torno a los ejes de movilidad Nos permite recoger toda esa población Que se encuentra en la periferia de la ciudad Y a integrarla al sistema Al sistema o al sistema de movilidad Y al sistema de equipamiento de la ciudad de Bogotá Bueno, dejo hasta aquí este video Porque ya vamos a cumplir los 10 minutos Y este es el límite de tiempo Para poder subir el video a YouTube Entonces les dejo ahí estas inquietudes Y si tienen información o preguntas Nos escriben a los comentarios del blog Chao